Es hembra, ¿no? Sí Aquí está el lechón para que lo puedan ver Estamos agarrando de patas Para poder acomodarnos en el amarre del ombligo Vamos a cortar Listo, puedes hembra un poco Es normal Y ahora lo vamos a desinfectar Salud, salud Listo, con este lechón queda Ya está agotando placenta ¿Cuántas van? Van 12 o sea, son 12 Acá vemos Los primeros Nuestras de placenta Puede ser que hay uno más Como puede ser que ya no Van, bueno, son 12 en total nacidos hasta el momento Van a hacer nacimiento Y creo que es el último Es el último, es el último Pero miren, miren, miren Esta particularidad Cuando es uno de los últimos Miren cómo nacen Miren, miren, miren ¿Ves? Rómpele eso antes que se ahogue Ya, no se ahoga Rómpele, rómpele Más importante Pasa no hacer así boca Este es el último lechón Está casi por ahogarse Miren, miren, miren Miren, miren